Hola frijolados, bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista con Valdivia Si no han visto la primera parte se las dejamos aquí abajo Les recordamos que nuestra red... Que nuestras redes sociales se encuentran en la descripción Les recordamos que nuestras redes sociales en Instagram y Facebook vamos a estar subiendo material que no se va a ver aquí Y recuerden que todos trabajamos para la diversión Y ya fue mucha introducción así que comenzamos Así que comencemos Es mi hermana Los hijos de, los hijos de la frijolada Con queso Y alguno se trabaja o solamente está en mi escuela o como le hacen para mantenerlo Con la banda, sé que ya están tocando obviamente Que les alcanza realmente ¿O tiene otro trabajo para ti? Es bien cagado porque yo por ejemplo ya han sido varias ocasiones en las que vamos a un toque Yo me encuentro estudiando arquitectura Entonces vamos un toque en regreso Y saco a casa Y regreso a hacer mi maquete Empiezo a medir, empiezo a trazar Pero me gusta porque me gusta trabajar de madrugada Me siento tranquilo Y me siento con la satisfacción de que vimos un show de poca madre Que a la gente le gustó La gente bailó Es un pago emocional para mí Se compensa Yo igual cuando trabajaba Era como de Pues puta Entraba a las tres Y salía hasta las once Pues como le vamos a hacer No? Pues hay que ensayar domingo Pues hay que darle El foco que estamos Que aprovechamos todo Siento que ya no estoy trabajando Estudiando Pues se me facilita un poquito más Pero pues Que digo Pues ahí vamos En cuanto a mi Pues estaba estudiando ahorita inglés Ya acabé Pero eso en las mañanas Realmente el tiempo está Por mi está libre Y pues La mayoría de las cosas O la mayoría de Del apoyo que tengo Es por parte de mi familia Me han apoyado económicamente Me han apoyado Llevándome Trayéndome Entonces Con el equipo Con todas esas cosas Es quien me ha apoyado más Y bueno pues eso es Por lo que puedo estar aquí Entonces Como es que nace el amor De ustedes así En música Ya fuera de la banda Me imagino Mucho antes Eso para mi la verdad Es que empezó desde la secundaria Y creo que de todos Fue desde Mucho antes De conocernos Eso A tu no? A ver Cuéntalo Nada Bueno En mi No empezó desde la secundaria Porque A mi ni me gustaba la música Es la realidad No! Normalmente Debería me gustar la música Yo era niño muy reservado Todavía lo soy wey Y me enfoque más en fútbol Wey Era muy buen fútbolista Si Wey yo llego a jugar en tercera Puto Y Y Me chingué la rodilla No, no me chingué la rodilla Esta semana Me lo bajé ahí No, no como crees wey Y entonces Yo me acuerdo que me lo comproba En primera guitarra La primaria wey En sexto Pero pues yo ni la pelada wey Estaba bien en el fucho wey Y en la prepa Fue cuando hasta yo dije Voy a agarrar mi guitarra Porque este wey fue el que me dijo Voy a hacer una banda wey Y tocas más o menos bien Ay ni tocar Salía casi no wey Bueno así salía Más o menos Pero eso se lo dije en primero wey Ajá en primero En primer semestre Pero cuando me dijiste Yo me lo tomo bien en serio wey Porque todo ese año wey Hasta el segundo Practique bien cabrón wey Me lo tomo muy muy en serio wey Por eso te digo No, a mi no me sugería así Hasta la prepa wey Tu le enseñaste? No Pues si Pues finalmente Yo creo que lo que dices Que yo le incentivé O sea yo le dije Voy a formar una banda Y yo creo que eso Lo tomo el como No sabía que lo había tomado En serio wey No, si no Es que de hecho Mi primer instrumento Fue la guitarra Y luego me compraron un piano Yo la agarré más al piano wey Guitar Hero Ajá Pues no Y si te ayuda wey Me acuerdo ahí Con el Guitar Hero 3 Vimos a dos ver No mames Yo agarré la guitarra Y en prepa Y ya no mames No wey No Si se vieron esas horas Pues yo desde chiquito Por mi familia Tengo varias familia músico Y desde chiquito Me acuerdo que mi tío Me viene y dice No pues tu vas a ser tecladista Pero aquí esta Pues creer que no Estaba loco Como si estaba un pinche borracho Mi tío Y yo No y ves la cierta Me la encreta Y siempre me dice No, viste lo que te dije Y dice Primero me comprueba una guitarra Después un piano Y termine con el bajo Que es lo que más me apasiona Que es lo que más me apasiona Que es lo que más me apasiona Si No me acuerdo de esto Ah chave No Ahí estaba delgado Ahí estaba delgado Ahí estaba delgado No pues Feming El vocalista Que me dijo Necesitamos un bajista Que me dijo Necesitamos un bajista Y dice Pues que verga Yo no sé tocar el bajo Pues pues aquí te enseñamos Ya le empezaron todo Y dije Ahí está grande No sabes tocar el bajo No sabes tocar el bajo Exacto Exacto Y ya fue cuando llegué con ellos Qué racista fue eso Ya sabes que sí Ya te han hecho bullying por ser bajista No 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 No... Me gusta tu guitarra me gusta tu guitarra Oye ¿cómo? Por qué tu guitarra tiene... A su madre Esa madre Pues yo creo que Para mi fue como desde quinto de primaria Porque tenemos un abuelo que falleció y yo que un día vino por nosotros estábamos chiquitos y nos llevó a un mercado y nos salimos de bicicleta y llegamos a un puesto de guitarras y los sacolantes mi abuelo nos dijo cual quieren y nosotros pensamos yo esa chiquita esa que dice México la psicóloga pero pues ya la compramos y no sabíamos ni afinar una guitarra y pues con pura internet experiencia y todo eso fuimos agarrando y pues somos tres hermanos yo y uno más pequeño y nosotros decíamos una banda bueno pues en realidad somos cinco pero y decíamos que tener una banda Johan era la guitarra iba a ser la guitarra iba a ser el bajo y el pequeño iba a ser el baterista y pues le decían que yo bajiste y bajiste y yo no quería y pues no sé por qué un día llegó otro abuelo con un bajo lo tuve ya arrombado como seis meses hasta que un día empecé a escuchar los videos bajo y me quise aprender esas canciones y ya de ahí me seguí hasta la que ya en ese lapso yo fui utilizando mi masco bajo y viajó un teclado un teclado y así me quedaste y así a mí desde chiquito mi hermano no fue mi hermano más bien los reyes me trajeron una batería de esas chiquitas de calcio era una batería máxima que tenía dos tamborcitos tenía un platito pedardo y su bombito entonces desde ahí me empezó a gustar estaba muy chavito y a los 14 años me metieron a una escuela y fue a donde empecé a tocar la batería y empecé a aprender teóricamente un poco y desde ahí desde los 14 justo cuando entré a las dos semanas tuve mi primera presentación en la concha que estoy acá aquí de por la Miscali me gustó me agradó ese sentimiento y desde entonces no he soltado un instrumento jamás todos son multimentimulti ensimilista ¿se acuerdan? sí todos todos pero cada quien tiene nada más un instrumento cada quien tiene su dominio en su instrumento por ejemplo yo toco la guitarra pero bien pedorro sé tocar acordes tocar alguna cosita pequeña el bajo bueno tengo una habilidad media no soy tan malo pero pues lo que se me da es la batería al final la batería es para la organización es para eso de todos yo tengo como una noción de todo o sea un poquito de batería un poquito de bajo teclado de domino intermedio la guitarra es bueno a mi me impresioné como que la habilidad porque tuve varias bandas donde era bajo después otra donde era guitarra otra yo no he estado de ninguna banda donde se bateriza porque sé lo básico pero no soy ni siquiera para meterme a una banda y en este me estoy enfocando muchísimo sin teclado me parece creo que voy bien según yo creo que eso es un sí ok este ya estoy llorando señalando maricar en el diciembre podemos poner algo para que toda la intervención código de bar es muy difícil y un código de videos bueno bueno chicos pues les agradezco mucho la entrevista la verdad es que estuvo muy buena gracias por dejarnos entrar a su estudio un rato llevamos un poco tarde por la línea pero gracias por la entrevista por dejarnos conocerlos un poquito más y pues nada díganlo a sus fans sus links por favor no sé facebook sus páginas la página de facebook que es Valdivia MX Valdivia es como V igual en Youtube Valdivia Valdivia MX en Youtube nos pueden encontrar como Valdivia MX ojalá tengan la oportunidad de escucharnos y estoy bien seguro que les va a encantar este proyecto ok ¿y otra página nada más? en Youtube yo tengo Valdivia MX nos pueden buscar también en Valdivia yo tengo videos sin individuales los de Valdivia es verificado en RedTube tenemos videos no yo tengo Valdivia MX pero ya van dos a ver yo soy muy chave yo pongo mexicano yo pongo X video yo soy un ratón de un califa por si pido ¿sabes? bueno eso fue todo por este video recuerden que la semana de Valdivia termina hasta mañana Así que en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, seguiremos subiendo material exclusivo. Si les gustó este video, denle like. Recuerden que la próxima semana será completamente de like, ¿eh? Comenten si quieren ver alguna otra banda y compartan si les gustó. Suscríbanse si aún no lo hacen y nos vemos en martes con el siguiente video. Adiós. ¿Sí, bien? Adiós, amigos.